Guillermo Osorno, del partido Camino Cristiano Nicaragüense, dio a conocer que están teniendo problemas para obtener los recursos necesarios para su participación en las elecciones. Estos han recorrido a varias instituciones financieras, sin embargo los bancos no le están prestando. Asimismo agrega que por la ley electoral no pueden recibir ningún tipo de apoyo extranjero. Estamos buscando la manera como nuestros mismos hermanos nos puedan apoyar, ya que es prohibido tener recursos de afuera. Tal vez uno tuviera con recursos de afuera tantos amigos que uno tiene en Estados Unidos, Centroamérica, América del Sur, Europa, pero como es prohibido, conforme la ley, no podemos recibir un solo centavo de ley. Estamos buscando todas las maneras como podemos hacer y estamos buscando como hermanos que son pudientes nos pudieran prestar y poderles decir que al momento de la campaña le firmamos un pagaré, después de la campaña que podamos pagar. Hay como unas cuatro instituciones financieras que hemos consultado y en principio sí, estaba en el estudio que nos iban a facilitar el recurso, pero luego ha cambiado esto, las semanas pasadas, en estos últimos días ha cambiado ya esa posición. Las elecciones van, nosotros vamos. Sin recursos en que sea, nosotros vamos. Si las elecciones no tuvieran recursos y van, no tuvieran recursos, vamos. Yo sé que Dios proveerá de cualquier manera y podemos, tal vez no será de mucha pompa, pero con los esfuerzos nosotros mismos va a aparecer. Yo sé que va a aparecer ahí. Y nuestros candidatos en los diferentes departamentos están buscando gente que sea pudiente para poderles apoyar y algunos ya han encontrado simpatía en eso. Tenemos problemas con la casa del partido y nosotros ya estuviéramos en nuestra casa de campaña metido de lleno, pero tenemos problemas con la casa que tenemos en el partido. Osorno afirma que están trabajando en la búsqueda de sus candidatos. Nosotros siempre hemos trabajado con nuestra gente que está extendida en todo el país. Sí reconozco que nos han afectado las alianzas, tanto con el PLC como con el Frente Sandinista, porque cuando tú vas en alianza, como que tus bases se enfrían un poco. Pero como venimos trabajando de años atrás, entonces el partido decidió en este año por eso que corriéramos solo en alianza, con ningún grupo de sector de alianza, más que solo el partido como lo hicimos en el año 96. Noticias 12, Darlen Tellez.